50.000 centímetros No podemos preguntar solo cuánto mide ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medís? 1.80 ¿Nunca te preguntaron si querías ser modelo en lugar de jugadora de volei? No, la verdad que no No, no, el volei es una estatura promedio para la jugadora de volei Así que estoy en el momento Bien Bueno, si vos tenés que hacer como un balance Un análisis de tu experiencia en Toronto ¿Cómo la calificás? ¿Cómo la definís, José? La verdad que para mí fue una experiencia increíble Nunca había estado en un... Yo hace varios años estoy en la selección Y jamás me tocó vivir un campeonato así, de esa magnitud Era desde la organización hasta la ciudad misma de Toronto Era maravilloso Todos los atletas, estábamos en una villa Todo absolutamente organizado Éramos casi 8.000 atletas 7.500, éramos muchísimos Y todo perfectamente organizado Por suerte tuvimos la posibilidad de Obviamente de conocernos entre todos De conocer la ciudad Algunos puntos turísticos también aprovechamos para conocer Así que súper contento Bueno, vos decías entre 7.500 y 8.000 personas Que tienen inculcado esto del valor del deporte Que cada uno con su perseverancia Llegó entre millones en el mundo A poder estar ahí, ¿no? Sí, tal cual Obviamente hay diferentes realidades, ¿no? De diferentes países La mía personalmente Yo, bueno, desde pequeña Empecé a jugar volei acá en Santa Fe Después cuando terminé la secundaria Fui para Buenos Aires Donde ya es un nivel un poco más avanzado Y cuando estuve preparada Fui a jugar al exterior Creo que es una cadena Y en el medio siempre estuvo La selección argentina Así que siempre estuve ligada A lo que es el alto rendimiento El profesionalismo Tratando con chicas también por ahí más grandes Siguiendo ese camino Que era el que yo sabía que quería seguir José, vos vivís del volei hoy en día ¿No tenés que hacer otra actividad aparte? Juego al volei y estudio Ajá Sí, estudio Pero estudio a distancia Es una modalidad nueva Que la verdad que la implementamos Porque al estar tanto tiempo concentrando Y entrando con la selección Ir a cursar la facultad es imposible Imposible, sí Entonces la modalidad que nosotros usamos Es a distancia ¿Y qué elegiste? Nutrición Ah, qué lindo Sí, algo más o menos abocado A lo que es el deporte, ¿no? Y la verdad que me encanta también Bueno, vamos a pasar a Andrea Palero Que nos hizo la sugerencia De tener a Josefina hoy aquí con nosotros Andrea, adelante Bien, yo estoy muy orgullosa Y José la conozco desde muy chiquita Y aparte la que en mi corazoncito Está puesto ahí Cada vez que ella tiene un éxito Es como si fueran mis hijos Pero José, yo creo que le cuentes a la gente Lo que es la vida De una niñita de 16 años, 17 Que se va a Buenos Aires Al volei A un nivel realmente superlativo ¿Cómo es un día de trabajo De un beisbolista? Perdón Volei, volei Sí Era, parecía un trabajo lenguaje Normalmente es rutinario Nosotros entrenamos dos veces por día A la mañana A la mañana Normalmente hacemos lo que es parte física Más lo que es en pelota En cancha Y a la tarde también Lo que suena por ahí sencillo Es muy cansador Porque son más o menos Tres horas y media a la mañana Dos horas a la tarde Es muy cansador por ahí Decimos, bueno, tenemos un ratito libre Pero en realidad es un ratito libre Querés dormir o descansar Pero entonces Y así toda la semana Lo lindo del deporte Para nosotros es competir Es el hecho de jugar Pero es la mínima parte Nosotros por ahí entrenamos Durante tres meses Cuatro meses Cinco meses Para jugar Veinte días O para jugar Hoy por hoy Por suerte Argentina está en muchos campeonatos Está en mucha competencia Se nos abrió mundialmente Internacionalmente competencia Así que Yo volví ayer Después de veinticinco días De competencia Pero nos preparamos Desde marzo Que termina la temporada Fuera Nos preparamos Para estos torneos Y la alimentación Ya que es nutrición La alimentación Quienes se las regulan Están con profesionales Están guiados por profesionales Sí, sí En el staff Tenemos un nutricionista Que él depende De la necesidad De cada una Del esfuerzo físico De cada una Incorpora Los diferentes alimentos Pero normalmente Nosotros entrenamos En el SENAR Que es el centro De alto rendimiento Que está en Buenos Aires Y ahí tenemos A disponibilidad Obviamente Todo lo que es alimentación Y demás Para los deportistas De alto rendimiento Gustavo Vos sabés que tengo Dos preguntas Una que tiene que ver Con lo deportivo Netamente Y otra personal En lo deportivo Estamos viendo imágenes De uno de los partidos De Toronto Hace muy poquito ¿Qué nivel tiene El volei Femenino argentino Josefina Después de tu experiencia En Toronto Y de lo que viste Y después de la competencia Mira En el ranking Nosotros estamos Entre los 15 mejores Equipos Realmente Lo que es el volei Femenino Ha aumentado mucho No solo en el juego En velocidad Y más Sino en las tallas Y la fuerza De la jugadora Ahora se ha aumentado La talla Se ha aumentado El salto Se ha aumentado ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? No, el biotipo ¿Entrenamiento? Sí, más entrenamiento Porque antes O sea, la jugada argentina Se destaca Por ahí No ganar Ni por fuerza Ni por habilidad Sino por inteligencia Por ahí con los equipos Caribeños Que son mucho más fuertes Que nosotros El juego táctico Era lo que nosotros Nos daba el partido Hoy por hoy Ya no es así Ya se amplió mucho Saben jugar Tanto las cubanas Como las dominicanas Como las puertorriqueñas Y las europeas Ni hablar Entonces La paridad Es mucho más Mucho más complicada Lo que hace Que haya subido El nivel Desde los últimos 10 años Muchísimo Hay mayor competitividad Y en cuanto a lo personal ¿Qué añoras Desde tu vida De jovencita Porque sos Un poco más que adolescente Y vemos que las chicas De tu edad Van a bailar Se divierten De otra manera ¿Qué añoras De aquella vida En cuanto no eras Una jugadora profesional? Sí, lo que nosotros Siempre extrañamos Es bueno Quiero estar en mi casa Tranquila Salir con mis amigas A tomar algo Disfrutar Más que nada Del no hacer nada Del no tener horario Que cumplir A veces está bueno eso A veces A veces Está bueno Pues yo por ahí Llego a mi casa Y mi mamá dice No, salimos No Yo quiero estar en mi casa Tranquila Tanta disciplina Para llegar a un nivel Como el de ustedes Es que sí Es eso Es disciplina Es conducta Porque el alto rendimiento Te lleva por ahí Si no vas quedando En el camino Cari Fue eso recién contabas Que primero Te fuiste a Buenos Aires Y después te fuiste Al exterior Por el volei En estos momentos Estás viviendo en el exterior ¿Y a dónde? Primero me fui a España Estuve un año en España A los 16, 17 años Después estuve en Rumania Y el año pasado Y este año En Suiza Ya renové el contrato Así que voy a La temporada En Suiza Desde octubre A abril Más o menos Entonces pasamos las fiestas Todos allá ¿Y estás solita? ¿Estás con familia allá? Estoy sola Pero estoy con una compañera De la selección Que hace varios años Que compartimos Junta la selección Igualmente Como estudié el año pasado Ya conozco al grupo Al staff técnico Por suerte Hay muchos brasileros Gente que más De nuestra cultura Sí, sí, sí Conocés gente De todo el mundo Por ejemplo Exigente de nuestra cultura ¿Italianos también Se asemejan mucho A nuestra manera de ser En el trato Que los de los Países Bajos Ponele Sí, la verdad que sí Lo que es italianos Españoles Tienen más Nuestro Pero igual Falta eso de Por ejemplo Yo llego acá Chicas nos vamos a apuntar A tomar una coca Nos vamos a apuntar Allá no No existe Tenés que programar A ver si tiene el tiempo Para la semana que viene Claro Pero no El trato así Más humano No lo tiene Muy importante José ¿Cómo te proyectás? Digamos Porque hay Muchos sueños Que cumplir todavía ¿Qué es lo que esperás? ¿O a dónde querés llegar? El sueño que yo siempre tuve Hace muchos años Es la participación De un juego olímpico Ajá Para nosotros Será un sueño Estaba muy lejos Hoy por hoy Al Brasil ser sede De los Juegos Olímpicos Se abre Nosotros tenemos Solamente una plaza Que siempre se la lleva a Brasil Ahora esa plaza Está vacante Y la vamos a disputar En enero Con Perú Con Colombia Con Chile Con Uruguay Y el primero El que gane Todos esos partidos Barrio Ahora es nuestro objetivo Dejo de ser un sueño Es nuestro objetivo Y estamos apuntando a eso Ya hace cuatro años Que empezó el proceso Este de Río Que apuntamos a eso Porque sabemos que tenemos Una posibilidad única ¿Qué diferencia Acaba de establecer En esto de La diferencia entre sueño Y objetivo Porque para ese objetivo Hay un plan de acción Permanente Que se está cumpliendo Es constante Es mientras concentramos Mientras estamos Cada uno en sus clubes Mientras Es un equipo Que somos Veinte jugadoras Más seis personas Del staff Apuntando a ese objetivo Eso aplicado A la vida cotidiana De cualquier persona También sirve Porque cada vez Que querés lograr algo Hay un montón de trabajo En el medio Para que puedas llegar Sin duda Yo también lo uso Para lo que es la facultad Bueno, esto